de la mañana 21 minutos y seguimos hablando de este caso pero en esta oportunidad tenemos a uno de los amigos de Valentina según él uno de los mejores amigos de ella la vio crecer incluso compartieron en muchas oportunidades tarima en algunos eventos no solamente en la capital sino también en diferentes regiones del país él es DJ Bandido a quien le damos la bienvenida como me le ha ido bien parcero como estamos buenos días buenas tardes bueno primero que todo pues cuéntenos un poco de esa relación suya con Valentina obviamente previamente eso tuvimos una comunicación los dos pues para conocer un poco los detalles de esa relación que usted tenía con Valentina y pues prácticamente usted la vio crecer en el mundo de la música sí pues es que mira la verdad nosotros pues yo yo soy un DJ que tengo pues carrera más o menos hace unos cuatro años esos cuatro cuatro cinco años fueron prácticamente con con Vale todo el tiempo porque pues mi manager el que es mi manager en estos momentos Pablo Silva era la pareja sentimental de de Vale nosotros pues prácticamente éramos como familia todos los días nos veíamos nos hablábamos teníamos que ver con con cosas de música de trabajo pues las presentaciones que hacíamos acá en Bogotá los viajes que teníamos que hacer los dos o cuando ella tenía una presentación en algún sitio cercano donde yo trabajaba pues yo la llevaba nos o sea nos íbamos fuera una niña de su casa súper juiciosa entregada a su trabajo a su a su a su familia a sus dos hermanitos a su mamá no te imaginas lo lo duro que ha sido ver todo este todo todo esta noticia porque pues nos dejó en choca por lo menos a mí me dejó en shock yo estuve hablando con ella toda la semana pasada hasta el día sábado porque pues ella estaba muy feliz porque esta semana que venía ella iba a grabar su primer video set y y pues estaba en todo el proyecto yo le estaba ayudando a conseguir los equipos estaba recibiendo este año con mucha energía ella ella era una persona supremamente transparente linda con la mayoría de las personas que andaba pues no era muy llena de cariño muy llena de amor nosotros pues ella era como si fuera mi hermana DJ bandido usted menciona algo que es bastante importante y usted es amigo de la expareja de valentina que es paulo en este caso al que hijo paulo que conocían de valentina que les dijo de pronto esos últimos días y tenían ese contacto que les decía ella se notaba feliz porque iba a ver a su novio que llegaba de los eeuu dime que pero no te no te escuché que usted menciona algo que es bastante importante y es que usted es amigo de la expareja sentimental de valentina o sea tenían un vínculo muy cercano y pues conocían a detalle pues cada una de las relaciones de valentina ustedes hablaron con ella días antes de ser asesinada que les dijo se mostraba feliz contenta de ver a su novio que venía a los eeuu es que es que eso lo es es lo más raro o sea lo que por lo menos pues a mí o a pues a todas las personas cercanas nos tiene como consternados porque pues la verdad todo lo que digamos vale me contaba de él es que pues el man era un man relajado bien parce me decía no mira andy el 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 es como 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 mi príncipe azul todas las cosas van súper bien con él ahorita estoy muy feliz porque pues nosotros vamos a ir a vivir o sea lo último que ya me dijo fue eso me dijo band y él ya viene yo ya me voy a vivir con él mi novio y yo pues vamos y recogemos los equipos el jueves nos vemos me acompaña nos ayudas a hacerlo el montaje el set o sea una relación normal de hecho yo nunca tuve contacto con la persona nunca tuve o sea de de frente nunca lo vi pero pues en varias oportunidades ella me decía no estamos en una reunión familiar estamos en la casa estamos en algunas cosas pues 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 parce no sé el el más se parecía muy normal pues hasta donde nosotros tuvimos contacto dj usted menciona algo que me llama mucho la atención tenían planes de irse a vivir juntos de casarse ella les mencionó algo o sea prácticamente pareciera que la relación iba bien sí es que es que es que lo tenaz del caso es que cuando nosotros hablamos la las últimas veces con vale ella me dijo es que mi novio viene pues porque nosotros tuvimos todos los dj tienen una temporada en cartagena que hay muchas fiestas festivales y que pues nosotros vamos todos a trabajar ella de esa temporada nosotros hablamos yo llegué ante un poquito antes a bogotá porque yo tenía compromisos pero ella me dijo yo para estos días yo llego a bogotá porque yo me voy a ver con mi novio y voy a estar esos días organizando porque yo ya me voy a ir a vivir con él eso era lo que yo tenía entendido entonces cuando ella me escribió por estos días ella me dijo ya llega de eeuu él me va a ayudar a hacer lo del video set y vamos a estar juntos pues ya pues del resto o sea la o sea la la idea de vale era ya organizarse con él de hecho las cosas y todas las 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 maletas que recogió era porque ella ya pensaba irse a vivir con él pues dj bandío pues previamente y queremos darle conocimiento a nuestros usuarios de caracol ahora vamos a revelar esa última conversación que sostuvo valentina con usted precisamente hablando de esa ilusión de ese proyecto que ella tenía y que iba a grabar el día de mañana escuchemos ah bueno bebé me alegra mira te escribía porque voy a grabar un video set la próxima semana en en plot entonces necesito como unas pantallas pues para que eso se vea bien chiva la rx y y que o sea la xz preferiblemente y y una cabina o dos cabinas pero una como de lujo no sé como para que se vea bien chimba pero pues que no me salga tan caro tú que sabes así bien de todos los equipos que me podrías alquilar una pantallita como para ponerla debajo de la rx o no sé o porque pues la idea es que no ponerla atrás sino o sea para que se vea es la ciudad si esa para hacerlo en la terraza que que presupuesto tienes más o menos porque es que lo del alquiler de las pantallas es caro sigamos solamente como llevar la mesa y un pedazo es que lo que pasa es que es que la vuelta la lleva de pantalla y todo eso a mí por lo menos a mí me dan una pantalla dos por tres y la podemos acomodar como queramos me la dejan instalada y toda campo jota en millón trescientos o sea mire directamente así como para que yo la venda en millón seiscientos y eso me lo deja a eso allá donde fuimos a recoger la cabina no te acuerdas y sería ir a acomodar eso y eso dos por tres es como bebé pero es que solo es por tres horas o sea eso no es toda la noche ni doce horas ni por una fiesta o sea es para un ratico y yo las puedo llevar en mi carro claro que si no las he alquilar en mi carro no es mi carro sino el carro de mi novio pero si no las puedo pero si eso no se acomoda así fácil yo la tienen que instalar pues sería eso pero igual no es lejos y no es ahí no más empleo es la calera entonces es que no sé pero o sea millón trescientos por un por un por tres horas me está saliendo más caro que el alquiler del sitio casi lo mismo que lo que vale el dron y el camarógrafo de si me entiendes la idea es como cuadrar algo pero un precio bien ya pues para yo poder decirle a él no mira tan 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 tenemos este presupuesto y lleva la quiseta llevar dos cabinas así para que las tengas al lado o sea que se vea organizado bonito oiga dj vaendío llama mucho la atención que ella le dice a usted no se preocupe por el traslado que yo tengo el carro se ríe dice jaja es el carro de mi novio se veía ella tranquila normal feliz pensando en este proyecto y obviamente involucrando a su pareja es que ahorita recordando digamos la nota de voz es eso lo que digamos ahorita más me parte el corazón porque porque tú no te imaginas digamos el diario vivir de vale como era si me entiendes o sea vale todos los fines de semana se le va a trabajar juiciosa por su por su familia o sea por su mamá a luchar por sus sueños porque pues valentina de transparación no tenía el apoyo de nadie si me entiendes o sea ella con su talento fue forjando su carrera fue forjando todo lo que tenía fue logrando parce que la reconocieran con su talento porque pues parce ya era demasiado talentosa y pues nosotros todos los días o sea cuando nos veíamos nos encontrábamos en toques o algo nos hablamos y pues yo era el que le decía como parce marica tienes que hacer vídeos tienes que lanzar tu primer sencillo porque pues las cosas van muy bien tú vas a este año la vas a romper y pues eso era eso era lo que estábamos hablando si me entiendes como empezar a recoger ahorita este principio de año todas las cosas bonitas que habíamos sembrado y y parce y que ese más no las quite de esa manera es muy doloroso para lo bien es es fuerte verla porque parce ya era una niña y era una niña súper frágil ella se veía fuerte digamos con las personas pero pero vale era súper frágil marica era súper súper tierna no no es que a lo bien me dejaba como sin palabras todo eso y es que vamos acá a ponchar esa última conversación porque obviamente hubo una continuidad y fue precisamente el sábado esa última vez y aparentemente ese día fue asesinada que usted habló con ella y estamos viendo esa última conversación le dice ella a usted bebé hola entonces pregúntale a ver si te las deja en 600 o 700 sólo son tres horas y tú me déjame la xc z en 200 y la cabina cuánto hay por la amistad 250 a 200 es bien jajaja bueno bebé dale gracias y pregunta a ver qué me dices la última vez que usted habló con ella fue aproximadamente sobre las 5 de la tarde dije bandido ustedes pues obviamente conocen a muchas personas de del gremio muchos dj y ustedes han venido hablando del caso y veíamos los vídeos de esa última presentación de ese último toque en donde se veía valentina en esta xr con su pareja ustedes de pronto han podido hablar con los djs que estuvieron esa noche en esa fiesta con el dueño porque ese es un sitio donde normalmente se hacen fiestas de música electrónica y bien notaron algo raro se pelearon discutieron estaban muy tomados se vio algo de pronto que haya levantado sospecha no pero es que mira sabes que digamos yo ayer estuve en conversaciones con con carlos él es el dueño de nexus la discoteca y usualmente nosotros vamos allá porque digamos el ambiente que ellos trabajan es un ambiente muy como familiar muy chévere de hecho el dueño los dos dueños de de la discoteca ellos ellos querían mucho avale y ese digamos ese eso eso que se ven los vídeos de que pasan a la oficina usualmente cuando los djs tienen confianza con carlos pues nos metemos a la oficina hablamos un rato nos tomamos un trago o sea algo muy ameno si me entiendes entonces ese ese momento yo ahí hay digamos en los vídeos para que ustedes pues entiendan un poquito más eso de entrar a la oficina eso es no es cuando uno se va como a relajar en ese momento en la oficina de carlos ahí yo me doy cuenta que están totalmente relajados por sí o sea el man tenía premeditado lo que hizo porque según lo que según lo que yo entiendo es que ese man solamente alquiló el apartamento como tres días y o sea ese mantiene tenadamente tan retorcida que estaba haciendo pasar esos momentos bien con todo el mundo como para no levantar sospechas porque parce o sea como si nada o sea todo el mundo yo he hablado con todas las personas me dice parce no ese man como si nada pues si el man era como toscopos porque obviamente es más no habla no habla bien español y como que la gente como que no lo no no lo podía abordar bien pero ese man estuvo todo el tiempo pendiente de valentina de hecho se le hizo atrás que eso es una vaina súper extraña pues a veces cuando los invitados todos son bien se hacen atrás pero pues imagínate un man tan grande en una tarima de una discoteca ahí atrás como si fuera un celador es que ese man estaba loco estaba como obsesionado conmigo ale y llevan dio pero de pronto con las conversaciones que usted ha podido sostener con las personas que estuvieron esa noche él de pronto se vio celoso obviamente porque valentina era una mujer muy simpática muy llamativa para muchos tenía muchos amigos como usted dice ahí la gente que va se conoce prácticamente entre todos y de pronto se le vio algún tipo de actitud de celos de sobreprotección o prácticamente no pasaba nada y eso lo que ha sorprendido pues parce lo 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 único lo único o sea que yo yo he podido hablar o sea como con gente que estuvo ahí hay unos productores de fiesta una amiga mía que se llama andrea y ella ella fue la primera que dijo que si el man estaba como un poco tenso pues pues nada fuera de lo normal si me entiendes porque pues la verdad pues vale era una persona pues demasiado hermosa y no solamente eso sino pues ella era con todo el mundo súper bien si me entiendes además ella tenía pues sus fans ella tenía la gente que la quiere que la abraza o sea no no o sea no entiendo de pronto el man a dónde llegó como con 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 o sea a tarjiversar las cosas que el man veía porque pues vale con todo el mundo era así o sea ella era una persona demasiado cariñosa pero siempre con el respeto si me entiendes o sea nunca o sea yo no conozco una persona que que pueda decir que valentina parce la vimos mal para en tal lado se metió con tal persona era es de las poquitas djs que que uno dice parce era una dama completamente súper talentosa y parce siempre andaba solita que esa era la vuelta que a veces nosotros por lo menos yo trataba y a veces cuando podía si estaba para si yo la llevo o otros colegas de nosotros hay unas personas raúl se llama él que él es como un uber de los de los djs y entonces en la recogía la llevaba hasta su casa no no la verdad no no sé semana hasta dónde puedo llevarla o sea los celos a ese punto si me entiendes porque yo sé que el man al ver que pronto valentina era tan hermosa al ver todo el el círculo en que ya estaba pues el man no soportó esa parte si me entiendes o sea solo eso eso es lo que la única explicación que yo veo porque porque parce en serio valentina era muy bien dije bandido dos cositas la primera usted es amigo de uno de los ex novios de valentina cuánto duró ella con pablo que es el nombre de esta persona y cuánto llevaba entonces con este nuevo novio pues que prácticamente vivía en otro país y venía exporádicamente a colombia a visitarla cómo era digamos ese comportamiento de ella porque obviamente tener un novio a distancia no es nada fácil y que le comentaba a ella de pronto lo llamaba siempre le hacía villo llamadas quería saber dónde estaba que pudieron medio conocer de esa relación pues mira con respecto a lo de la relación con pablo ellos duraron muchísimos muchísimos años o sea yo creo que más de cuatro años de hecho ellos pasaron la la temporada de pandemia que fue una temporada digamos para todos los los dígues o las personas del espectáculo super dura pues ellos la pasaron juntos y y no bien si me entiendes o sea pues todas las parejas tienen problemas si me entiendes normal o sea unas cosas normales o sea entre pablo y valentina pues siempre hubo como mucho respeto en cuanto a esas cosas o sea pablo la apoyaba mucho porque pues pablo además de ser la pareja pues pablo era el manager pero pero siempre o sea pues lo que te digo o sea los problemas que tiene una pareja normal o sea nada fuera de lo anormal entonces ellos terminaron pues lo mismo pues porque como que ya no se entendían porque la parte laboral y la parte emocional pues ya era complicado manejarla como como todo el tiempo si me entiendes entonces por eso ellos empezaron a alejar de hecho de una manera supremamente adulta porque valentina le tenía los gaticos a pablo o sea se hacían favores la mamá de pablo pues digamos iba a la casa le ayudaba con el aseo de las cosas o sea una una relación súper chévere y con este man o sea un año duró valentina sola y fue cuando ella un día pues parce yo yo recuerdo hace más de un año que ella me contó mi hijo mi band y mira que conocí una persona súper chévere estoy súper contenta de hecho esa noche que ellos viajaron a cancún ella me 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 iba contando cómo era todo me dice parce este man es súper especial es un amor me trata súper bien marica estoy súper contenta no sé qué tan yo espero ir a colombia para que ustedes lo conozcan o sea todo iba bien marica o sea o sea yo tengo información de vale es que el man parce era un caballero con ella o sea todo no sé en diciembre creo que ella tuvo un problema con el man pero yo o sea ya no me lo contó si me entiendes o sea creo que que ya había terminado con el man por lo que por lo que ha hablado con con la familia pero digamos ella no me lo hizo saber si me entiendes o sea para mí siempre estuvieron bien y se sabe y se sabe por qué pelearon en ese momento en diciembre porque prácticamente es reciente o sea prácticamente es un mes se sabe pronto cuál fue el motivo de la pelea que le dijo la familia pues el motivo de la pelea supuestamente era porque este man ese man john pues le puso un investigador yo creo que ya como venía como con el vídeo de los celos yo creo que ahí fue el detonante de todo porque si yo te soy sincero o lo que lo que más o menos te estaba explicando ellos supuestamente se iban a ir a vivir o sea vale estaba con toda la intención ella se llevó toda su ropa para empezar a empezar una vida junto al man por eso te digo que ese man desde diciembre que le puso el investigador privado no sé que habrá encontrado ese man porque pues lo sé yo te lo digo yo soy muy cercano a valentina y ella pues parece lo normal de un artista pues abrazos tan esto parchearse en la fiesta lo normal no se parece si el man toda esa información creo parece un odio contra ella porque si nosotros nos vamos a ver a las razones ese man en esta oportunidad él vino buscando a valentina fue para hacerle daño porque él no vino a estarse un mes ni nada de hecho el apartamento lo alquiló solamente por tres cuatro días o sea ese man venía con unas malas intenciones él venía a hacerle daño vale oiga y usted también nos revela algo que es muy importante me llama la atención y es que ya habían sostenido un viaje y fue a cancún o sea prácticamente la relación iba bien este hombre este presunto asesino la invitó la está enamorando estuvieron en cancún allí cuánto duraron y que hicieron que le contaba a ella usted nos dice que le mandaba fotos que pues prácticamente era una relación totalmente tranquila normal hueón o sea o sea parche de de o sea una chimba por eso te digo o sea lo que a mí me vale me dijo o nos decían esos momentos por lo menos a mi esposa porque pues ella también se hablaba muchísimo con ella parche este man es una chimba la estoy pasando una chimba estamos en un hotel una nota salimos a rumbear este man es una nota de hecho muchas de las fotos que ya tienen instagram de 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 toda esa experiencia digamos en méxico para que fue junto al man y pues o sea nunca mágica o sea valentina nunca me dijo parche ese man me 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 tocó me 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 extrajo nunca hueón o sea nosotros siempre tuvimos que ese man era un súper caballero no sé a dónde se le se les le disparó el loco a ese man márica y y se obsesionó tanto con ella que vea lo que hizo y usted también nos mencionaba y pues previamente a entablar esta charla esta entrevista que ustedes pues con su esposa tenían una relación muy estrecha con valentina y que incluso valentina quería compartir con su pareja espacios juntos para que ustedes lo conocían obviamente pues es algo muy normal en las parejas como para como uno dice para hacer uno parche para conocer eso que pasó porque no pudieron ustedes de pronto entablar esa reunión y porque ella tenía la insistencia de presentarles a esta persona reiterando que prácticamente tenían planes de casarse o irse a vivir juntos no es que no no como como o sea vale lo que quería era ya presentarnos de hecho yo una 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 un fin de semana que yo tenía viaje si no estoy mal yo viajaba para para unas presentaciones que yo tenía en medellín ella me habló esa tarde yo viajaba el sábado en la noche a medellín y ella me me llamó o sea me escribió mi mandy tiene la red x para ver si vienes nosotros vamos a estar en una parte en el apartamento donde me estoy quedando con mi novio para que venga si lo conozca nos 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 parchamos y la catica para que vengan y y pues estar yo le dije no mi vale pues yo voy saliendo yo voy para el aeropuerto si quieres la red x está allá o sea pues con lo que nosotros tocamos la red x está en la casa si quieres llamar a cata o cualquier cosa y pues me avisas de hecho ella llamó a mi esposa porque ya se hablaban resto ya se hablaban como cosas de ropa y y se compartían fotos así que hay este vestido de baño me vaya a parar la temporada de cartagena que no sé qué y en ese momento mi esposa por ella también pues ella trabaja ella es bailarina y ella tenía trabajo yo no sé cómo fue la cosa y no pudimos parse nunca o sea de las dos o tres veces que valentina nos invitó nunca pudimos yo no sé porque las cosas de dios yo no sé nunca pudimos estar juntos y nosotros con valentina nos veíamos usualmente cada fin de semana yo me tenía que ver o cruzarme con ella o verme con ella o o en algún momento en algún toque oiga par se vea estamos aquí y tabal estaba tocando así pero sí con el man no sea yo nunca lo pude ver no lo conocí en persona y yo han digo obviamente estamos en vivo en nuestras plataformas digitales estamos en facebook tenemos casi cinco mil personas conectadas en youtube también y son muchas preguntas que nos hacen y de pronto usted nos puede ayudar a resolverlas obviamente si usted quiere y obviamente no es una obligación pero nos preguntan si de pronto usted tenía conocimiento que la que el novio de valentina consumía drogas porque ese puede también ser un punto bastante importante para la investigación usted conoce algo sobre el tema pues pues o sea que yo te diga bro si de semana si no o sea yo no tengo conocimiento de eso por eso te digo nunca nunca estuve parchado ni nunca estuve en en un círculo social con compartiendo con el man entonces no no te puedo decir si no yo sé que el man se tomaba sus tragos cuando iba y conocía a valentina de hecho pues cuando ellos estuvieron por cancún todo eso pues ellos se tomaban sus tragos y todo normal o sea la verdad de pronto puede que sí puede que que el man lo hiciera pero pues en ningún momento como que se vio afectado el comportamiento del man con ella si me entiendes sí y dónde se conocieron con valentina cómo fue o sea una persona que vivía en los eeuu valentina que pues que obviamente está emprendiendo su carrera como dj en dónde se conocieron cómo fue ese primer cara cara esa primera vez que se vieron mira si yo te soy sincero yo con valentina digamos hablaba muchas cosas de hecho hablé mucho en el viaje que ya tuvo en cancún pero yo siempre le pregunté a vale o sea dos o tres veces le pregunté a vale de a dónde lo había conocido y ella nunca o sea como que parce no sé por qué pero el tema se evadía y no supe o sea yo no sé dónde conoció vale al man si me entiendes o sea sé que estaba sé que entambló la relación con él ella me decía que era una chimbato pero yo no sé dónde se conocieron cuál fue el primer momento no lo sé que eso realmente pues genera un poco de dudas porque bueno y usted pronto sabe este hombre a qué se dedicaba de pronto que le dijo a valentina dijo oiga mire yo me dedico a tal cosa y ella le decía no es que este hombre es empresario a qué se dedicaba él sabe pronto en eeuu pues mira cuando cuando vale me dijo el man tenía plata o sea tenía plata porque pues del man digamos trataba como de deslumbrar a vale con 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 pues parce el mejor hotel el llevarla a las mejores cosas entonces pues el man tenía medios lo que nosotros conocíamos creo que a mí vale me dijo un día que el man había tenido que ver algo con la milicia o yo no sé si es que era ex militar o yo no sé pero que ahorita el man tenía un sus negocios o sea hasta ahí es lo que yo sé no sé si él trabajaba en qué cosa nada y o sea ella solamente me dijo eso me dijo no marica pues él mantiene como sus negocios pero le va súper bien y ya preocupante entonces apuntaría que prácticamente puede ser ex militar obviamente no se conocen muchos datos de este presunto asesino oiga dj bandido qué va a pasar entonces con ese proyecto que ella tenía que recordemos de pronto las personas que se están conectando con nosotros ella el día de mañana tenía planeado si estuviera ahí a grabar ese set que usted muy amablemente siempre le había recomendado que hiciera y que estaba cotizando prácticamente era una ilusión un sueño que va a pasar con ese proyecto pues mi bro pues con mucha tristeza me rompe el corazón marica hablar de estas cosas porque pues la verdad pues ese proyecto que hay huevo porque esa era la ilusión de ella si me entiendes no sé por qué la vida no se lo dio no sé por qué no se le dieron las cosas porque de hecho hace unos 20 días antes de la temporada de cartagena ella ya 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 me había alquilado los equipos ella había ido una finca había tratado de grabar ese set ya no se pudo pues las cámaras que no sé qué problemas x pero pero parce pues ese mal le 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 arrebató los sueños le arrebató todos los proyectos le arrebató parce a a la familia era que vale la 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 le la 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 de la la levada de salir adelante porque pues ella era la que veía por sus hermanitos eh ella 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 fue la que le cambió la cara a su familia marica o sea con esfuerzo con 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 el talento que ya tenía con música parce ellos estaban viviendo donde vivían o sea le le cambió el entorno a toda su familia es que ella era como un ángel créeme parce hablar con Valentina era hablar con una mujer que hablaba como si tuviera 30 años, pero ella tenía 21 años recién cumplidos, la gente dice que tiene 23, pero ella era una niña, ella tenía 21 años, y ella hasta ahora, parce, con todo el talento, ella estaba sacando adelante a sus hermanitos, a todo el mundo, parce, y ella misma se compraba sus cosas, se compraba sus pintas, porque mantenía como una reina, era re vanidosa, parce, ella mandaba arreglar las uñas para cada presentación, que el maquillaje, que yo no sé qué, una mujer súper centrada, súper centrada, o sea, yo en el medio no he conocido una mujer como Valentina. Digue Bandío, vamos a ver esta imagen, esta foto, que es una foto que usted ha guardado con mucho cariño, y nos ha dado, y es usted con ella en un set, en una de las fiestas, usted obviamente está cubierto, porque ese es su outfit para cada una de las presentaciones. Si ella estuviera hoy al lado suyo, como estaba en esa foto, ¿usted qué le diría, y cómo la va a recordar siempre? No, pues, duro, weón. Ya lo vi en eso. No, pues, ¿cómo lo va a recordar? Yo le decía, o sea, yo la molestaba arresto, porque digamos, nosotros le decíamos, Pablo le decía pajarito, y yo la molestaba arresto, y yo le decía, ay, pajarraco, pero porque esa marica le gustaba legar por todo, ¿sí me entiendes? O sea, a ella le gustaba, parce, cuando a ella no le gustaba algo lo decía, y si no me gustaba, pues, parce, no copio, y ya. Esa mujer tenía un carácter y una personalidad impresionante, y y yo la jodía arresto, que jo, pajarraco, y nosotros nos reíamos arresto, porque, pues, ella, digamos, toca una música un poquito diferente a la que yo toco. Somos del mismo gremio, pero, pues, ella tocaba una cosa, y yo tocaba otra, y y ella no copiaba, ¿si no entiendes? O sea, yo le decía, marica, no, a mí no me gusta tu música, o me gusta arresto escucharte, porque tú eres un duro, pero a mí me gusta lo que yo hago, y yo sé que voy a salir adelante con todas mis cosas y todo, Valentina, parce, era una persona en serio muy bella. ¿Y qué le diría? Ahí, como si le estuviera en el oído, ¿seguiría usted apoyándola con sus proyectos? No, pues, parce, ¿cómo no? De hecho, de hecho, nosotros estábamos hablando, porque, pues, yo soy productor, y, pues, la idea era poder sacar el primer sencillo de ella, que ella producía, pero entonces la idea es que nosotros, como con el señor Vizquero, que nosotros tenemos la idea era apoyarla y, pues, sacar el primer, el primer sencillo que ya, que, o sea, que ya empezar a impulsar de una manera diferente la carrera, es obvio, yo le diría, pues, parce, que nos veríamos mañana para ayudarle con todo lo del sed y que todos salieran una chimba. Claro. Finalmente, estamos viendo acá más imágenes de esos momentos tan bonitos, porque son momentos que prácticamente quedan en el recuerdo de las personas y para eso son las fotos, para uno tener bonitos recuerdos. Lo vemos a usted en varias fiestas e incluso vamos a ver acá en varios viajes. De pronto, ¿cuál es ese momento que usted más va a recordar de ella? O sea, no sé, una anécdota, una fiesta, una pelea, una conversación que nos pueda de pronto compartir, porque estamos viendo algunas de las imágenes y prácticamente ustedes se la pasaban para arriba y para abajo y se encontraron en varios eventos. No, muchas, Guarica. O sea, fueron muchos años de estar girando, si me entiendes, porque, pues, lo que te digo, o sea, nosotros en este gremio somos muchos DJs que soñamos, digamos, con tener un estilo de vida diferente, si me entiendes, de soñar con la música, de soñar en tocar en grandes sitios y, pues, al principio, Marica, nos tocaba súper duro. O sea, ahorita, digamos, ya a uno le pagan los tiquetes de avión, hoteles, que ya uno más o menos tiene un nombre, pero, pues, parce, con ella nos tocaba echar bus de ocho horas a Medellín, irnos en trochas a un privado en una finca en tal lado. O sea, fueron demasiadas cosas, Marica. O sea, vimos muchas cosas, fuimos a muchas ciudades tocando, o sea, intentando mostrar, Marica, el talento de ella, el talento mío. No, fueron muchas cosas bonitas, muchas, muchas, Marcia. O sea, nada. DJ Bandido, pues, realmente, muchas gracias por estar con nosotros, por abrir su corazón, por abrir esa experiencia que muy pocos conocían también de Valentina. Ha quedado claro que era una mujer trabajadora que se dedicaba al entretenimiento, a la música y que tenía, como todos, muchos sueños, muchas proyecciones y, lamentablemente, para el día de mañana ella tenía programado grabar ese set que tanto soñaba y, pues, bueno, esa última conversación que usted sostuvo con ella fue precisamente para alquilar algunos de los equipos que necesitaba para ella grabar esa ilusión y ese sueño que tenía. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Caracol ahora. No, ustedes, la oportunidad de poder hablar, pues, porque, digamos, en otras entrevistas que trataron de hablar de ella, pues, o sea, no de verdad mostraron la cara que realmente Valentina Tres Paracios, yo quería este espacio para que toda la gente se dé cuenta de que los sueños sí se cumplen, de que uno tiene que trabajar y por más de que las cosas pasen así, pues, pues, parce, estar pegados de la mano de Dios, que él es el único que sabe cómo las cosas van a pasar. De resto, pues, nada, que nuestro pajarito, que Valentina huele muy alto y que este man que nos ha hecho tanto daño o que le hizo tanto daño a ella, parce, pues, que pague, que pague hasta el último día de su vida por lo que hizo. Bueno, pues. Gracias.